Hola a todos, hoy día salimos a correr en Chiloé, a entrenar, vamos a ver qué tal nos va empezamos con una altura de 100 metros más o menos sobre el nivel del mar y en un camino de tierra, está muy lindo así, mira estoy corriendo en la zona de Rauco, cerca de Chonchi y a una media hora de Castro así que eso, los invito a que vean este hermoso recorrido atentos lo único malo de salir a correr acá es que uno corre el riesgo de ser perseguido por perros pero gracias a este está encerradito, está súper lindo el día, vamos con todo mira, la laguna de Chinchera vamos a hacer el sorte de Tauco, vamos a dar el circuito entero a esto a ver cuánto nos vamos, ya llevamos el primer kilómetro 6 minutos, el ritmo que llevamos, estupendo vamos vamos logramos un poco más de altura y se puede ver la laguna desde abajo qué humor fue esto sin palabras, sin palabras sin palabras miren que hermoso vamos a llegar allá abajo allá abajo es nuestro objetivo vamos hemos llegado Fuerte de Tauco la Comunia de Chonchi 4 kilómetros, 200 metros excelente trote por acá está lindo esto acá bueno bien por este otro lado hay una escalera para bajar aquí está bueno todo esto? sí, está fino sí, está fino ya está ya está ahora tomamos rumbo ya hacia Tauco hacia nuestro punto de inicio así que, ok ya llevamos 6 kilómetros y vamos con todo nos vemos ya estamos terminando ya vamos un poquito más de 9 kilómetros a ver si alcanzamos a hacer los 10 para la casa así que ha estado bien agradable la corrida el trote vamos 9,73 75 no alcanzamos los 10 kilómetros apunto, apunto, apunto 7 6 9 6 10 12 13